Hola queridos amigos y colegas de Naturopatía de España. Estamos aquí hoy en FENACO, en el Congreso de Alemania, número 90. 90 años de Congreso de Naturopatía. Están aquí unos 140 expositores de productos naturopáticos. Estuvimos en una recepción con representantes políticos y con colegas de la naturopatía. Y el honor era de estar invitado a participar al Congreso en Alemania, en Múnich. Nos saludan todos los colegas de Alemania. Y nosotros de OSEENFENACO hemos llevado los mejores saludos. Aquí se ven todos los expositores. Y más tarde voy a mandar más información sobre el Congreso en concreto. Hasta ahora, chao, chao. Hola queridos amigos. Aquí mandamos saludos de Alemania, desde el Congreso de Naturopatía de Múnich. Y aquí estamos juntos con el presidente de la Federación de Bavaria de Múnich, Wolfgang Hege. ¿Cómo ha sido el Congreso hasta ahora? ¿Cuántas personas hay aquí? ¿Y el número del Congreso? Lieber Wolfgang, ¿cuántas personas hay aquí? ¿Cuántas personas hay aquí? ¿Cuántas personas hay aquí? ¿Cuántas personas hay aquí? Había como un mil, un mil, mil mil personas hay aquí. Y también estamos muy orgullosos de que la política también se interesó por nuestro Congreso. Y que hace años aquí está con los distintos conflictos de la bayería de Múnich. Y hoy también el primer día el Congreso de la Nación de la Ciudad de Múnich. Wolfgang Hege está diciendo que están celebrando el Congreso número 90 este año y que hay más o menos mil personas atendiendo en tres días el Congreso y que estaban muy felices de tener representantes políticos de la política del Ministerio de Sanidad. El Ministerio de Sanidad, señor Holicek, estaba presentado y aquí muy felices de tener el primer Congreso en presencial este año. Wolfgang, dime qué tema es de este Congreso este año, welches Thema habt ihr dieses Jahr auf dem Congres? Wir haben dieses Jahr das Thema Herz-Kreislauf-System und die Erkrankung des Herz-Kreislauf-Systems auch aus der Sichtweise der Naturheilkunde und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind bedeutsame Erkrankungen und die Naturheilkunde hat hier unglaublich viele Möglichkeiten und ist ein wichtiger Teil der Gesundheitsversorgung und deshalb hatten wir gedacht, nehmen wir dieses Thema und die Resonanz zeigt uns, dass es eine gute Wahl war dieses Jahr. Ah, interesante. Este año el tema son las enfermedades cardiovasculares, que tienen una importante participación en la naturopatía que podemos hacer nosotros como naturopatas y se ve en la presencia numerosa de participantes que importancia tiene este tema, las enfermedades cardiovasculares. Muchísimas gracias, señor Hege, por la invitación de la Organización Colegial Naturopática FENACO a su Congreso este año. Es un enorme placer de estar aquí. Vielen herzlichen Dank, dass Sie die Organización FENACO eingeladen haben. Es ist eine große Ehre für uns, hier zu sein. Ja, vielen Dank, dass Ihre Organisation vertreten ist, Frau Hauser. Wir freuen uns und Sie sind jederzeit herzlich hier in Deutschland und München willkommen bei uns. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank für unsere Unterstützung und Herr Hege, dass wir immer willkommen hier in Bavaria in der Assoziationen sind. Ciao. Danke, ciao. Ciao, ciao.